hola bienvenidos al canal en este vídeo les voy a enseñar a tejer esta diadema está tejida a crochet es una muy bonita puntada muy fácil de tejer les doy la lista de materiales para que puedan realizarla también puedes tejerla en otros colores está también en color ladrillo se ve muy bonita los materiales que vamos a ocupar son este estambre que tiene un grosor como de 3 a 4 milímetros aproximadamente un gancho de 4 milímetros un botón de madera una aguja lanera y mis tijeras comenzamos haciendo un nudo apretamos este nudo ahora vamos a tejer 26 cadenas 1 2 3 4 7 lo más flojito que podamos no hay que apretar así hasta tener las 26 cadenas tengo mis cadenas ahora la última cadenita que hice me la brinco y aquí en la segunda voy a tejer medio punto alto en el siguiente espacio medio punto alto y así nos vamos tejiendo medios puntos altos hasta tener 10 tengo 10 medios puntos altos ahora el siguiente espacio lo voy a tejer en punto alto así tengo 3 lazadas sacamos 2 y sacamos 2 ahora voy a tejer 2 medios puntos altos en el siguiente espacio tejo 1 y en el que sigue tejo otro medio punto alto tengo 2 medios puntos altos en el que sigue tejo un punto alto y en el siguiente espacio el segundo tenemos 2 ahora en el que sigue vamos a tejer un punto alto en el que sigue medio punto alto en el que sigue medio punto alto en el que sigue medio punto alto tenemos 2 medios puntos altos en el que sigue nos toca un punto alto en los 2 últimos nos toca tejer dos puntos medios altos en los 2 últimos nos toca tejer dos puntos medios altos subimos con una cadena giramos nuestro tejido ahora aquí en el primer espacio vamos a tejer medio punto alto la cadena que hicimos es solo para darle altura a nuestro tejido no cuenta como punto así que aquí está el primer espacio y vamos a tomar la hebra de atrás solo una hebra de la cadena tomamos y tejemos nuestro primer medio punto alto en el que sigue igual tomando la hebra de atrás tejemos nuestro medio punto alto y ahora el que sigue en la fila anterior hicimos un punto alto aquí vamos a tejer igual un punto alto pero lo vamos a tomar en relieve por delante y tejemos un punto alto así y tejemos un punto alto así y tejemos un punto alto así ahora los siguientes dos espacios pero tomando la hebra de atrás tejemos dos medios puntos altos así ahora el que sigue nos toca en punto en relieve el punto está aquí aquí deberíamos tejerlo pero como lo vamos a tejer en relieve lo vamos a tejer por acá abajo agarrándolo de esta manera y hacemos nuestro punto alto en relieve ahora los siguientes dos espacios me tocan en medios puntos altos así y ahora me toca un punto en relieve punto alto punto alto los puntos en relieve van a ser en puntos altos y los demás van a ser en medios puntos altos dos puntos medios altos y ahora me toca el punto en relieve así y ahora aquí terminamos de hacer esta puntada ahora lo que sigue vamos a hacer puros medios puntos altos igual tomando la hebra de atrás todos los puntos medios altos los vamos a ir tomando la hebra de atrás una hebra de la cadena así hasta llegar acá al final aquí lo que vamos a hacer es el punto del final lo vamos a tejer tomando la cadenita completa las dos hebras de la cadena solo del último punto así ahora subimos con una cadena giramos nuestro tejido ahora vamos a tejer la fila en donde va a ser la parte revés de nuestra diadema la parte derecha será aquí donde tenemos los puntos en relieve y por acá atrás es la parte revés ahora hacemos aquí nuestro primer punto tomando la hebra de atrás y tejemos los 10 puntos medios altos así así tengo los 10 puntos medios altos ahora me toca hacer el punto en relieve pero el punto en relieve lo tenemos atrás así que lo vamos a tejer en relieve por atrás así y tejemos el punto alto y tejemos el punto alto ahora los dos que siguen los vamos a tejer en medio punto alto tomando la hebra de atrás solo una hebra de la cadena igual igual ahora el que sigue nos toca en relieve y lo tomamos por atrás los que siguen son los dos medios puntos altos así y en el que sigue ahora nos toca en relieve por atrás y así vamos a ir tejiendo esta puntada los medios puntos altos siempre vamos a tomar la hebra de atrás y el punto en relieve es sobre punto en relieve el que sigue nos toca en relieve y los dos últimos medios puntos altos este lo tomamos con la hebra hacia atrás y el último recuerden siempre tomar la cadenita completa las dos hebras que forman la cadenita terminé mi fila y este es el lado revés ahora subo con una cadena giro mi tejido recuerden que esa cadena que hacemos cada que iniciamos una fila no cuenta como punto ahora aquí hacemos el primer punto igual tomando la hebra de atrás medio punto alto en el que sigue medio punto alto y aquí estamos en el lado derecho aquí se notan bien nuestros puntos en relieve lo tejemos en relieve por delante los dos que siguen son en medios puntos altos tomando la hebra de atrás el que sigue nos toca en relieve y lo tejemos en relieve por delante así el que sigue nos toca medio punto alto el que sigue en medio punto alto aquí quiero que chequen bien nada más porque aquí está el punto que nos toca tejer pero como lo estamos tejiendo en relieve no lo tejemos acá lo tejemos por abajo tomándolo así así y ahora el que sigue chequen bien porque aquí este punto ya se tejió es el que tejimos en relieve el que sigue es este en medio de cada punto en relieve hay dos puntos que son medios puntos altos ahora nos toca el último en relieve y los siguientes puntos que son 10 nos toca hacerlos en medios puntos altos tomando la hebra de atrás igual como todos los puntos medios altos los tomamos tejiendo la hebra de atrás nada más el último punto recuerden siempre tomar la cadena completa solo del último punto subimos con una cadena giramos nuestro tejido y ahora continuamos tejiendo nos toca tejer aquí los 10 puntos medios altos tengo mis 10 puntos ahora me toca aquí punto en relieve por atrás los dos que siguen son medios puntos altos tomando la hebra de atrás el que sigue un punto alto en relieve los dos que siguen medios puntos altos tomando la hebra de atrás el que sigue el que sigue el que sigue en punto alto en relieve en relieve dos medios puntos altos luego un punto en relieve dos medios puntos altos tomando la hebra de atrás un punto alto en relieve por atrás medio punto alto el último lo tomamos completo tomando la cadenita completa hacemos una cadena giramos nuestro tejido y comenzamos la vuelta y comenzamos la vuelta ahora del lado derecho y aquí ya está marcado si se dan cuenta nos vamos tejiendo así esta puntada acá en medio tenemos dos medios puntos altos tomando la hebra de atrás y acá un punto en relieve que en total son 5 ahí se ve y al final terminamos con los 10 medios puntos altos igual tomando la hebra de atrás yo aquí terminé mi fila número 5 me voy tejiendo de esta manera repitiendo estos dos puntos hasta tener 56 filas de esta manera va mi tejido aquí yo ya terminé el largo total de mi tejido ya que terminamos de tejer nuestra diadema ahora vamos a cerrarla igual aquí como veníamos tejiendo vamos vuelta y ahora vamos a poner esta parte donde iniciamos nuestro tejido aquí tenemos la colita de estambre de inicio vamos a poner atrás así metemos de este lado aquí tomando la hebra de atrás y tomamos la parte de atrás también y vamos juntando vamos deslizando tomamos la parte de atrás y deslizamos así vamos cerrando hasta terminar del otro lado puntos deslizados terminé de cerrar aquí lo que hago es cortar hacemos un nudo amarramos las dos colitas de hilo la del inicio y la del final y podemos perder esta colita de hilo por acá ya que escondimos las colitas ahora nada más giramos nuestro tejido así ahora la parte de donde cerramos la dejamos por atrás ahora ponemos un pedazo de hilo en la aguja lanera y vamos a pasar por acá en medio por esta parte donde está la primera fila de puntos en relieve dejamos la colita de estambre un poquito larga por atrás y vamos pasando aquí por los puntos en relieve vamos a juntar aquí los puntos en relieve de esta manera queden bonitos así juntitos volvemos a picar por atrás ahora pasamos una puntada por arriba y picamos por el mismo lugar ya que se acomodaron bien los puntos acá podemos pasar varias veces en el mismo lugar ya que pasamos varias veces solo amarramos amarramos bien y escondemos bien esta colita de hilo y de esta manera nos va quedando nuestra diadema le pegamos el botón aquí con el mismo estambre que tejimos la diadema y al final es así como queda puedes tejerla en otros colores también así se ve muy bonita y al final es así como queda esta bonita diadema muy fácil de tejer esto ha sido todo del vídeo espero te haya gustado si te gustó no olvides darle like al vídeo gracias por estar aquí nos escuchamos en un próximo vídeo gracias 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 gracias